Gracias por ver el video Mañana será mi despedimento Mañana por la mañana Será mi despedimento Me voy a tierras lejanas Con el agua y con el viento De las penas de este mundo Una tan sola es verdad De las penas de este mundo Una tan sola es verdad Las penas de cada uno Que no saben los demás Ay, 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 ay Sentida me voy de aquí Ay, 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 ay Sentida me voy de aquí Solita soy en el mundo Solita como el cardo Solita soy en el mundo Solita como el cardo De noche me da la luna De día me pega el sol Ya llega la triste noche Pa' mí que vivo penando Ya llega la triste noche Pa' mí que vivo penando Buerman los que tengan sueño Yo los velaré cantando Duerman los que tengan sueño Yo los velaré cantando Yo los velaré cantando Yo los velaré cantando Ay, 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 ay Sentida me voy de aquí 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 Gracias por ver el video.